¿Qué tal? Les saluda Luis Quenela. La Liga Nacional del Fútbol Americano arrancó con un verdadero platillo fuerte, un duelo que no defradó y ofreció muchos puntos. Los actuales campeones de la Liga no pudieron ante los Cowboys. Hoy, la Liga NFL se encuentra de luto. Esta madrugada falleció Art Model, uno de los propietarios más influyentes en la historia de la NFL, cuya reputación quedó manchada para siempre cuando mudó a su franquicia de Cleveland. Model estaba entre las figuras más importantes de la Liga como dueño de los Browns, que se convirtieron en los Ravens. Como presidente, ayudó a negociar los lucrativos contratos de la Liga con canales de televisión y presidió las negociaciones para el primer contrato colectivo de trabajo con los jugadores en 1968. Fue su idea transmitir los partidos del lunes por la noche. Que en paz descanse. Anoche arrancó la temporada regular de la NFL en East Rutherford, Nueva Jersey. Los Giants presumieron sus cuatro trofeos del Supertazón. Estaban ganando 3 a 0 en el primer periodo. Entra el mariscal de los Cowboys, Tony Romo. Logró conectar pase de 10 yardas con Kevin Ogletree, 7 a 3 dadas. En el tercer cuarto, Romo de nuevo conecta con Ogletree, 40 yardas. Y los Cowboys tomaron ventaja 14 a 3. Los Giants respondieron con esta fabulosa corrida de Ahmad Bradshaw a la izquierda. 10 yardas, touchdown. Giants cortaban el déficit 14 a 10. Último cuarto, Romo bien protegido por su nueva línea ofensiva. Se combina con Miles Austin, pase de 34 yardas. Los Cowboys sorprenden a los campeones en su casa. 24-17, marcador final. Romo lanzó 307 yardas, 13 anotaciones. Buen inicio de temporada. Los Broncos se preparan para enfrentar este domingo a la mejor defensiva de la liga. Llegan los Steelers de Pittsburgh al Estadio Sports Authority. Equipo que ha participado en tres de los últimos siete Super Bowls. Será el debut del mariscal Peyton Manning en un partido que realmente cuenta. Ahora, detendremos mucho más esta noche a las 10. Al deporte Rave, los Rockies perdieron en Atlanta. Mike Miner mantuvo a Colorado sin hit durante seis entradas. Rave lograron la victoria por la mínima diferencia. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, Juan Martín del Potro despidió del tenis a Andy Roddick para avanzar a los cuartos de final. Fue el último acto de la carrera de Roddick, el campeón del torneo en 1903 y último varón estadounidense en ganar un título de Grand Slam. Y la estadounidense Serena Williams avanzó a las finales del torneo femenino al despachar a la Serbia, Ana Ivanovich. Esta noche a las 10 hablaremos de los preparativos de Saúl El Canelo Álvarez. Su próximo combate será en una semana, el día 15. Bueno, muchas gracias Luis por tu información.